Mi gente hola, hoy voy a hacerles una super invitación para este sábado 14 de diciembre Se estará celebrando los 10 años de Alcamán Para los que les gusta pues el dancehall y la buena música, para que no se lo pierdan, besitos Hola chicos, es el sábado 14 de diciembre de los Estudios Naranjos para que disfrutemos juntos de conforme música, reggae y danzos de la ciudad Y también para que celebremos los 10 años de carrera musical de mi gran amigo Alcamán Ya saben, los Estudios Naranjos para que disfrutemos de la nueva música Hola mi gente, les tengo una invitación super especial para este sábado 14 de diciembre La cita es en Zafaruar Vamos a celebrar los 10 años de Alcamán Para los que les gusta la buena música, para los que les gusta el buen reggae y buen dancehall Allá los espero Familia, buenas tardes con esto Les cuento que el día de mañana les tengo una super invitación Mi parcero Alcamán cumple 10 años de redactoria artística Y se la vamos a celebrar en Zafaruar con mucha, mucha buena música Así que si usted es de las personas amantes al dancehall, la invitación es para el día de mañana en Zafaruar en Alamost Les mando un super besito y que tengan un super, super resto de día Me haces parar el corazón, dame más de tu real vibración Contigo me pongo ready para la acción Ahora puedo soñar, tú eres mi inspiración